¿Hubían ustedes votado por Guillermo Lazo si en campaña les ofrecía lo que está haciendo este momento? ¿Se justifican más impuestos y otros nuevos tributos en medio de una crisis económica inédita y agravada por una pandemia? ¿De aprobarse este paquete de impuestos, cuáles van a ser las consecuencias económicas, sociales y políticas? ¿Tenía el gobierno que preside don Guillermo Lazo alternativas para enfrentar la crisis? Estos son los temas que tratarán el próximo miércoles, el miércoles 16 de noviembre, en el programa conducido por quien les habla, El economista Francisco Suet, ex ministro de finanzas y expresidente de la Junta Monetaria. El economista Marco Flores, ex ministro de finanzas y ex gerente del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. La economista Gabriela Calderón, editora e investigadora del Instituto CAPTO de Washington, D.C. y columnista de Diario El Universo. El ingeniero Patricio Alarcón, ex presidente de la Cámara de Comercio y del Comité Empresarial. Y el doctor Carlos Julio Emanuel, ex gerente del Banco Central del Ecuador y ex ministro de finanzas del Ecuador. No se lo pierdan con ciudadanos, porque estas son voces analíticas y además orientadoras de lo que no debe hacerse y de lo que pudo hacerse en vez de. Muchas gracias. Hasta el miércoles.